Lamentablemente este año 2020 no ha sido el mejor de todos y ahora terminamos con una muy triste noticia. La primera actriz Josefina Echanove partió de este mundo a sus 92 años de edad. A través de un comunicado se dio a conocer la pérdida de la actriz. Josefina Echanove logró bastante fama debido a sus participaciones en telenovelas como La Dueña, Rubí, Cuna de Lobos, Cañaveral de Pasiones, Mañana es para Siempre, Atrévete a Soñar, Corazón Salvaje y muchos más. Esta actriz logró participar en más de 30 películas, entre las cuales resaltan Santitos, Cabeza de Vaca, Estas Ruinas que Ves, Balloon Canaan, Amityville y muchas más. Echanove nació en Nueva York un 21 de julio de 1928, aunque después toda su familia se quiso mudar a Guanajuato, México, ciudad en donde creció y tiempo después. Fundó el grupo de danza contemporánea de la Universidad de Guanajuato y pronto realizó sus primeros trabajos como actriz. A través de redes sociales lamentablemente se dio a conocer su pérdida y en un documento se pueden leer las siguientes palabras. A todos nuestros amigos de los medios de comunicación agradecemos las muestras de cariño, respeto, espacio para la familia y amigos cercanos en estos momentos tan difíciles. Nos daremos un tiempo para recuperarnos de esta gran pérdida, esperando pronto retomar nuestras actividades públicas, agradeciendo siempre a Dios por sus oraciones y por la vida de la primera actriz Josefina Echanove. Josefina logró procrear a tres hijos, la cantante María del Sol, el actor Alonso Echanove y la periodista Peggy Echanove. Aunque los tres hijos de la actriz gozan de fama debido a sus carreras individuales, sin duda alguna María del Sol ha tenido un especial reconocimiento y gracias a su poderosa voz ha logrado cautivar al público. Mercedes Echanove Rojas es el nombre verdadero de María del Sol. Para 1970 junto con el productor Luis de Llano pudo impulsar su carrera musical. A través de redes sociales María del Sol publicó una fotografía de su mamá en blanco y negro y escribió las siguientes palabras. Hoy Doña Josefina Echanove, la reina madre, descansa. Entre las personalidades que lamentaron la pérdida de la actriz y quisieron dedicar un mensaje de igual manera a través de redes sociales. Fueron Mauricio Martínez, Luis Gatica, Aida Cuevas y muchos más. Todos se quisieron hacer presentes para poder brindarle condolencias a la familia. El mensaje que le dejó Maliyani Marín a su gran amiga María del Sol fue el siguiente. María fuiste una gran hija, un abrazo grande y un beso en el corazón. Te quiero y lo siento mucho. Rocío Banquez por su parte compartió las siguientes palabras. Mi María adorada te abrazo con toda el alma. Mientras tanto Juan Manuel Bernal le quiso mandar muchos abrazos a María, deseando que Doña Josefina esté descansando. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas destacaron sus más de 50 apariciones en cine y televisión de Doña Josefina, además de su nominación a Mejor Actriz de Cuadro en dos ocasiones. De igual manera en la cuenta oficial de Televisa Espectáculos se destacó su trabajo al lado de grandes figuras como Gregory Peck, Jane Fonda, Emilio Fernández y Anthony Quinn. La cuenta del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato también quiso expresar sus condolencias por la pérdida de la actriz Josefina Ichanove, asegurando que era una destacada actriz bailarina y una de las personas más queridas en Guanajuato. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la pérdida de la gran actriz, bailarina y estrella Josefina Ichanove. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.